La radiografía es siempre el mercado automotor, fundamentalmente en Argentina, es diferente a otros lugares del mundo y principalmente la gente ve el auto como un bien semi-durable. Nosotros como Grupo Quijada estamos principalmente pensando en el crecimiento, ese crecimiento se está dando, que estamos abandonando la regionalidad del negocio y nos estamos yendo al mercado total, al mercado nacional. Algunas marcas se están volviendo monoproducto o el gran volumen lo hace monoproducto y después hay algún tipo de producto que hace la diferencia. DS como marca realmente le ha ido muy bien estos dos últimos años. El share del mercado la pone en los primeros lugares del mercado premium y liderando tanto con DS7 como con DS3 el mercado. Y trayendo productos realmente muy interesantes como el DS4 de hace muy poquito el lanzamiento, que es realmente un auto de vanguardia que tuvo un lanzamiento muy interesante. Y autos de nicho como el DS9 que es el auto usado por Macron, digamos. Sí, como el lanzamiento esperado es el lanzamiento del nuevo C3. El producto todavía no llegó a los concesionarios, está llegando en estos días. Me imagino que va a ser el gran lanzamiento del año. Tengamos en cuenta que todo el lanzamiento se va a ver afectado por la situación mundialista que vamos a estar viviendo. Sí vamos a tener muchas novedades el año que viene, como la camioneta Peugeot y demás que se van incorporando al mercado. Y todo lo que es la nueva tecnología, todo lo que es híbrido y demás, lo vamos a estar viendo no solamente en las marcas que nosotros representamos, sino que ya es una realidad que ya nos toca, digamos. Los concesionarios somos extensiones fábricas, entonces las preocupaciones que tiene fábrica automáticamente las tenemos nosotros y tenemos que trabajar de manera conjunta para llegar al mercado y a su vez ser eficientes como estructura, porque también hay que sobrevivir y tratar de ser eficientes para poder subsistir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!